Si yo mendigo pido robo, es por tu amor Yo sé que tú para mí eres lo que soñé Y es porque he podido ver cuánto me comprendes Tú ya verás que por ti lo imposible haré Y trato de merecer que me quieras siempre Si yo mendigo pido robo, es solo para ti Te quiero hacer feliz y darme amor Si yo mendigo pido robo, será por nuestra audión Será por la intención de darte amor Amor Sé que tendrás el temor que algo nos salga bien Más nuestro querer es fiel y lo venceremos Tú como yo sabes que todo podrá el amor Y si nos tenemos fe, siempre nos querremos Si yo mendigo pido robo, es solo para ti Te quiero hacer feliz y darte amor Si yo mendigo pido robo, será por nuestra audión Será por la ilusión de darte amor Amor Si yo mendigo pido robo, será por nuestra audión Será por la ilusión de darte amor Darte amor